Y a veces sin darme cuenta A todo le hablo de ti Y fijo que no me importa Pero ayer lloré por ti Y a veces sin darme cuenta A todo le hablo de ti Y fijo que no me importa Pero ayer lloré por ti Dime que me faltó para ser el amor de tu vida No sé si me amaste o todo fue mentira Me duele recordar el día en que te ibas No estoy feliz, me hace falta esa viva Fingías también, mentías mejor En serio creí que me tenías amor Por creer en ti y no creo en el amor Pero si algún día vuelves tienes mi corazón Y no sé por qué te extraño Y estás en mi cabeza Si me destrozaste sin delicadeza Digo que te olvidé Pero sigo llorando porque no regresas Y yo vi en ti Lo que nunca verás en mí Y ya no sé cómo salir Tengo que mentir Pero es que por ti lloro todas las noches Escuchando a mi use en la radio del coche Veo la luna a la medianoche Y me acuerdo de ti Pero es que por ti lloro todas las noches Y lloré por ti Y espero que algún día Tú te pongas muy triste Y pienses en todas las cosas Que tú me hiciste Y que esa persona Que mucho quisiste Te rompo el corazón Y sepas que lo perdiste Y a veces sin darte cuenta A todo le hables de él Y fingas que no te importa Pero quieres volverlo a ver Y a veces sin darte cuenta A todo le hables de él Y fingo que no me importa Pero yo quiero ser él Él Y fingo que no te importa Y fingo que no te importa No te importa Ahí